¡Hola! ¿Cómo andan? Este video es para saludar a la gente de Tribuna Roja que siempre siguió la campaña del Rojo de Cambaceres, de Ensenada, de mi barrio criado ahí mi infancia y mi adolescencia ahí atrás de la cancha de Cambaceres fueron momentos muy lindos de mi vida y como la vida tiene muchas vueltas en este momento estoy acá en Suiza residiendo hace un par de años les quería mandar este saludo y agradecerles que pueda ver al Rojo cada vez que juega más allá que no logramos el ascenso pero que ya se va a confirmar eso ya va a ascender el Rojo, ya va a volver a ver Metropolitana que es su lugar, su espacio de de jugar al fútbol y bueno mi relación con el Rojo es que me creé ahí atrás de la cancha de Cambaceres como les dije antes he jugado al fútbol ahí donde estaba el 5 de mayo que antes no había nada en la escuela número 10 de Ensenada también y siempre siguiendo al Rojo cuando se puede escuchar, cuando se puede ver siempre siguiéndolo al Rojo así que les mando un saludo grande mi nombre es Luciano saludos desde Suiza y ahora les voy a hacer un vueltín acá en la pista donde vengo generalmente a esquiar saludos, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!